bienvenidos a mi mundo en tela soy Mari en este último vídeo de nuestra serie de tiras voy a compartir con ustedes este bloque que en inglés se le llama crazy voy a aprovechar este bloque y de la manera que se los voy a enseñar es que vamos a estar acolchando de una vez el bloque y lo vamos a finalizar haciendo un agarrabolla los invito a que continúen viendo este vídeo vamos a mi mesa de trabajo y juntos hagamos hoy nuestro bloque crazy los materiales para hacer su bloque crazy y transformarlo en una garrabolla son los siguientes necesitan la forma que va a ser el centro que no es uniforme es desigual y debe tener cinco lados voy a publicar en mi página de facebook mi mundo en telas este patrón para que usted tenga acceso a él lo puede bajar y imprimirlo van a necesitar su cortador tijeras guata y también van a necesitar el reverso ok y el cuadrado de guata lo van a cortar para este tamaño que está aquí que final es de ocho y medio por ocho y medio su guata la van a cortar nueve por nueve la guata y el reverso en este caso yo voy a utilizar el termo lan y le estoy agregando guata 100% de algodón porque quiero que mi el próximo me quede con un poquito más de cuerpo recomiendo que busquen guata bien sea de algodón o preferiblemente que trabajen con fieltro pueden poner dos o tres capas de fieltro dependiendo de la calidad de fieltro que usted consiga porque si utiliza guata de poliéster y usted va a usar realmente este agarra olla en la cocina entonces la el poliéster tiende a derretirse con el calor eventualmente puede causar un accidente entonces recomiendo usar algodón flanel también o flis o lana polar creo que me dijeron en algunos países que no tenga tanto poliéster si sus planes es utilizar el agarra olla si su plan es simplemente hacerlo para ponerlo de adorno en su cocina tranquilamente puede utilizar poliéster corta su cuadrado va a buscar el centro y una vez que tenga la pieza que usted decida va a ir en el medio o el retazo que usted decida va a ir en el medio entonces puede comenzar a coser el resto de las tiras en cualquiera de los cinco lados no hay reglas para comenzar en mi caso voy a comenzar con amarillo y como tengo flor amarilla de en este lado voy a comenzar en el lado superior y simplemente lo que voy a hacer es colocar mi tira derecho con derecho y si les aconsejo que traten de ubicar o de calcular donde comienza la pieza que está abajo y donde termina les explico porque si cosemos completamente toda esta tira después no voy a poder recortar este pedazo y lo ideal es entonces coser nada más desde donde comienza mi línea abajo y donde termina ok entonces la colocamos encima colocan un puntito más o menos no es necesariamente tiene que ser exactamente pero preferiblemente cosas en la distancia de la pieza que tengan abajo voy a ir a la máquina voy a coser mi cuarto de pulgada y regreso para enseñarles cómo abrirlo y cómo ir recortando los lados pueden rebajar la costura a 2.0 para que quede todo más unido y a la hora de estar volteando y cortando las piezas no se nos vaya a descoser y lo maravilloso de esta técnica es que como tenemos nuestro reverso abajo automáticamente cada vez que cosamos una pieza vamos a ir acolchando nuestro bloque de una vez regreso para enseñarles el siguiente paso ya cosí mi pieza no me quedó derecho no hay problema recuerden que esta técnica derecho torcido todo vale van a abrir su tira si quieren pueden plancharla o simplemente la plancha con sus dedos y lo que les recomiendo es que bien sea después de colocar la primera usted va a irse bien sea como las agujas de reloj en este orden o vía contraria pero la idea de este bloque es ir en secuencia como el bloque de la cabaña del leñador entonces para yo en vez de irme hacia la izquierda me voy a ir hacia la derecha entonces la siguiente línea vamos a decirlo así o el siguiente ángulo que en este caso en mi caso va a ser este pedacito pequeñito que está aquí entonces yo voy a trazar esa línea voy a continuar esa línea y con mi tijera para que se les haga más fácil con una tijera van a cortar al ras de la línea que acaban de dibujar y regresan y ya automáticamente ustedes aquí van a tener este mismo como decir este mismo ángulo que está aquí esta misma línea continúa hasta mi primera tira y les recuerdo que las tiras pueden ser de diferentes anchos mientras el bloque es más pequeño por supuesto utilicen tiras más delgadas mientras los bloques son más gruesos como o más grande perdón como el este ejemplo que hice con mis retazos de mi hedredón de ejemplo fíjense este aquí es casi creo que de dos y medio casi de tres y éste es delgada éste es mediana o sea a medida que el bloque lo van a hacer más grande bueno utilicen sus tiras más gruesas entonces voy a volver otra vez a hacer exactamente lo mismo que hice volteo mi cuadro porque yo voy a ir andando como las agujas del reloj y voy a poner derecho con derecho nuevamente trato de marcar donde voy a comenzar y donde voy a terminar voy a la máquina y coso otra vez un cuarto de pulgadas un detalle en mi ejemplo yo puse este pajarito que es una tela direccional o sea tiene forma tiene tiene derecho tiene la parte superior en la parte inferior entonces como esto es una garra olla y él la asa va en una de las esquinas tomen en cuenta que si su centro tiene dirección entonces ubiquen ese centro hacia esta hacia una de las esquinas porque si lo ponen por ejemplo como decir así entonces ustedes van a hacer su agarra olla y después que pongan su asa se van a dar cuenta que el pajarito o les quedó torcido o les quedó con la cabeza hacia un lado entonces es importante que tomen eso en cuenta cuando coloquen su centro que si es direccional vaya apuntando hacia una de las esquinas coso un cuarto de pulgada regreso les vuelvo a enseñar cómo recortar y después voy a terminar mi bloque completo para entonces comenzar el proceso de armar nuestro agarra olla ya regreso ya cosí mi segunda tira la abro que me asegura que no quede ninguna arruguita aquí y nuevamente van a agarrar cualquiera de sus reglas y ahora voy a trazar dos líneas porque tengo dos dos formas que darle aquí ok entonces aquí alargo esta línea de la amarilla la largo hasta el verde y aquí me guío de mi centro alargo hacia la verde entonces significa nuevamente que agarro cuidado no vayan a cortar toda la pieza abren echan como decir el la guata hacia atrás cortan un lado y cortan el otro lado y por ejemplo esta tira la vuelvo otra vez a poner en mi montón porque este tamaño me puede servir para otro pedacito ya éste si no me sirve lo descarto y busco cuál es el color que sigue y recuerden comencé amarillo después puse verde ahora voy a poner morado y voy girando mi bloque a medida que vaya dando la vuelta y nuevamente pongo mi marca al principio y al final a medida que vayamos agregando tiras las costuras van a ir siendo más largas hasta que cubramos todo el cuadrado tienen que llenar todo el cuadrado completo que cuando lo voltee le salga tira por todo alrededor voy a concluir de rellenar todo mi cuadrado y regreso para entonces enseñarles el siguiente paso quise regresar y enseñarles este detalle que quizás va a ser duda para algunas de ustedes y ya en el punto donde yo estoy que coloque esta anaranjada aquí cuando yo la abro ella me cubre la guata la próxima va a ser rosada más sin embargo en esta esquina a mí todavía me va a quedar espacio de la guata quiero decir que voy a continuar aunque aquí ya cubrí yo voy a continuar colocando mis tiras en la misma dirección que desde que comencé y cuando llegue a este punto aquí ya en esta tira no voy a colocar más nada porque ya cubrí mi guata entonces simplemente voy a saltar para la que en este caso va a ser verde o sea quiero decir una vez que usted cubra pedazos de su guata simplemente continúe en la misma dirección rellenando o cubriendo los espacios que todavía le queden con guata los que ya la guata esté cubierta simplemente salten y continúen hasta llenar todo su todo su cuadrado y en mi caso va a hacer algo así porque ya seleccione las tiras termino de coser mis tiras y regreso para entonces cuadrificar y comenzar a armar el agarra ollas termine de coser todas mis tiras y el bloque original de este patrón originalmente las mujeres utilizaban la tela de base en vez de usar verdad en este caso guata y reverso ellas usaban esa tela blanca delgadita popelina muselina y ahí montaban su bloque crazy una vez que terminaban de cómo decir coser todas las tiras también embellecían todas las costuras con puntadas hechas a mano bordadas hechas a mano diferentes puntos diferentes formas también le agregaban encajes botones piedrería porque ese era como decir el patrón o el modelo de este tipo de bloque hoy en día ya se ha modernizado más todo y en este momento si usted quiere puede utilizar puntadas si su máquina hace bordado bueno usted puede bordar todas las uniones para darle ese toque extra como esto va a ser para adorno una garra olla que en realidad va a ser más de adorno que de uso yo no lo voy a sobrecargar pero quería que supieran que no se extrañen si ven en la web modelos de crazy crazy quilts y ustedes van a darse cuenta de las diferentes texturas inclusive utilizaba telas de diferentes clases de tela algodones poliéster lo que tuvieran a mano alguien en mi canal me preguntó sobre que si se podían combinar telas no hay ningún problema usted puede combinarla en esta técnica de tiras en todos los vídeos que he hecho usted puede combinar diferentes tipos de tela no hay ningún problema una vez que cubra todo su guata y su reverso y quiero para que vean que a medida que uno va cosiendo las tiras la guata se puede mover y no queda perfectamente cuadrado pero no hay ningún problema porque el cuadrado que les di al principio es más grande del tamaño final entonces una vez que cubra simplemente les toca cuadre cuadrificar su cuadrado al tamaño que usted haya decidido hacer su agarragolla este ejemplo que tengo aquí lo hice de 8 por 8 este lo voy a hacer de 8 y medio por 8 y medio lo pudiera hacer también de 8 lo pudiera hacer más pequeño también no hay problema entonces me aseguro que tenga suficiente tela por todos lados y guata porque ya la guata se me movió entonces tengo que asegurarme que tenga guata lo volteo busco mi 8 y medio con mi regla 8 y medio vertical 8 y medio horizontal mi diagonal va exactamente en el medio presiono y corto y fíjense que lo estoy cuadrificando por el reverso no por el frente sino por el reverso y es por la sencilla razón que comenzamos con un cuadrado original y una vez que cuadrifiquen les toca limpiar todos los hilitos de las diferentes costuras que hicieron cuando estaban cosiendo sus tiras y fíjense como ya de una vez queda acolchado el bloque y el frente es este que está aquí luego van a buscar su ribete porque el agarra olla lo vamos a montar con ribete y van a necesitar dos tiras de 2 y 1 cuarto de ancho las van a unir como ya se los enseñado antes y si esta es la primera vez que usted está viendo mi canal o no ha tenido la oportunidad de aprender cómo coser o unir el ribete en al final del vídeo en la parte de abajo voy a colocar un link y los va a llevar a ver el vídeo donde explico paso a paso hacer este ribete entonces una vez que cuadrifiquen van a escoger cual es la esquina donde va a ir el asa y les recuerdo que si tienen algo direccional bueno justamente en la cabeza de eso o en la parte superior de esa figura que ustedes tengan aquí es donde van a comenzar a colocar el ribete para que cuando porque donde se comienza ahí se termina y ahí es donde se va a formar el asa entonces como el mío no tiene ni derecho ni revés ni para arriba ni para abajo yo puedo comenzar en cualquiera de mis cuatro puntas y a diferencia del ribete normal que comenzamos a colocar a la mitad de nuestros proyectos y dejamos una tira para poder unirlas cuando vengamos ya terminando de colocar y de coser el ribete en el agarra boya vamos a comenzar a colocar el ribete exactamente en una de las puntas les repito si tienen un dibujo direccional van a comenzar como decir con el dibujo derecho viéndolas ustedes y van a comenzar en esa esquina que está como decir encima de ese dibujo derecho que ustedes tienen aquí van a comenzar ahí van a coser su ribete tal cual como yo se los he enseñado van a hacer la técnica aquí del doblez hacia arriba después simplemente lo vuelven a poner para abajo les repito va a haber un vídeo donde ustedes pueden ver paso a paso cómo colocarlo pero hoy mi énfasis es donde quiero invertir más tiempo en este vídeo es en el comienzo y en el final para que ustedes aprendan cómo hacer el asa voy a comenzar yo voy a ir a la máquina y voy a coser mi ribete hasta tres cuartos de parte antes de llegar al final y voy a regresar para entonces explicarle lo que vamos a hacer con esta esta esquina aquí que es donde va a ir el final del ribete y donde va a ir el asa comienzan y colocan su ribete en una de las esquinas y de ahí van a comenzar a coser a un cuarto de pulgada aplican la técnica en las esquinas para hacer el cruce del ribete y van a coser hasta tres cuartas partes antes o después de la última esquina o un cuarto más o menos vamos a medir para darle la medida exacta unos cuatro pulgadas van a coser el ribete hasta unas cuatro pulgadas antes de que lleguen nuevamente a la esquina donde comenzaron regreso cuando tenga mi ribete ya colocado ya cosí mi reverso dejé el espacio que necesitaba corté el exceso de ribete y desde esta línea que está aquí hacia lo largo de su ribete van a calcular unas 7 8 pulgadas y van a cortar el ribete necesitamos tener esta lengua aquí o esta tira sobrante aquí porque es la que vamos a convertirla en el asa ok entonces van a voltear su agarra olla y cualquiera haya sido la el ancho de su costura más o menos van a calcular y van a doblar por la parte no del doblez del ribete sino donde están las costuras rústicas van a hacer un doblez a esa a esa distancia van a planchar porque necesitamos hacer esa marca ahí luego vuelven otra vez a doblarlo hacia el doblez y vuelven y planchan y esto es para formar la tira del asa y una vez que hagan eso abren su ribete doblan un cuarto más o menos un cuarto de pulgada para hacer un ruedito y ese ruedito es el que nos va a ayudar a que cuando terminemos nuestra asa no quede nada rústico que se vaya a deshilachar una vez que haga eso le aconsejo que la planche puede si quiere colocarle alfileres para que no se le abra como esto que estoy haciendo yo aquí porque esto lo vamos a coser cuando vengamos ya haciendo la última costura del ribete entonces como tenemos que coser primero tenemos que doblar todo el ribete y después coserlo nos va a llevar un tiempito antes de que lleguemos al final para coserlo entonces para no perder el doblez cuando planchamos le pueden colocar alfileres así mucho cuidado que no se pullen antes de terminar de coser el ribete el principio necesitamos coser unas dos o tres pulgadas entonces simplemente van a hacer la operación como ya les he enseñado antes para como decir doblar el ribete hacia atrás y van a ir a su máquina y van a coser unas tres o cuatro pulgadas van a coser de una vez esta parte del ribete no lo van a coser todo simplemente van a coser primero esta parte voy a ir a la máquina voy a asegurar esta parte y regreso les enseño como se ve y después que cosamos esta parte es que podemos entonces terminar de colocar el ribete ya regreso para entonces enseñarle el penúltimo paso ya cosí el principio de mi ribete y quizás le aconsejo que en vez de hacer este doblez antes de coser y de terminar lo van a hacer en este momento ok después que usted cosa su comienzo entonces ya estará lista para terminar de coser el ribete a su agarrador pero antes de terminar de coser el ribete van a hacer ese primer doblez de un cuarto de pulgada y después vuelven y doblan nuevamente planchan acuérdense de hacer el ruedito en la punta y van a terminar de coser su ribete hasta aquí justo hasta el ras donde ya está puesto la otra parte del ribete voy a coser esta parte y regreso para enseñarles cómo se ve fíjense que termine de coser el ribete hasta el ras del agarrador y ya automáticamente esta punta está lista paso siguiente es terminar de coser mi ribete y repito pueden utilizar alfileres así o pueden utilizar sus clips y los colocan de tal manera que le sujeten su ribete atrás y pueden coserlo terminarlo de coser a mano o hacerlo a máquina yo voy a terminarlo a máquina y justamente cuando venga ya llegando aquí al final regreso para que ustedes vean cómo se forma la tira para luego hacer el asa ya regreso ya cosí casi todo el ribete y en este momento en este punto cuando usted llegue que ya vaya llegando donde comienza la tira para hacer el asa usted va a alinear el ribete que no tiene reverso y simplemente va a continuar la costura venimos por aquí verdad cosiendo en la zanja usted va una vez que llegue aquí a esta esquina déjenme mover este alfiler para que lo vean una vez que lleguen a este punto usted va a saltar un poquito no va a seguir exactamente en la línea recta sino que agarra unos dos hilos sube un poquito y comienza y continúa mejor dicho continúa su costura en línea recta y va a pasar del del ribete de la garra boya hacia simplemente lo que el ribete se ha formado una tira y con esta línea recta que usted va a ir cosiendo aquí usted va a unir la tira va a llegar hasta el final y en el final remata para que esto aquí no se le abra entonces continúa su línea recta lo único es que una vez que pase el ribete va a tener que saltar un poquito para que pueda agarrar como decir el ribete que está doblado en cuatro pueda agarrar y tanto como decir pueda entonces cerrar la abertura de lo que va a ser el asa voy a terminar de coser el mío regreso y se los enseño y ya lo único que nos falta es darle la vuelta para entonces formar el asa ya regreso ya termine de coser mi ribete fíjense que vengo en la zanja y simplemente aquí hago como un salto y continúo línea recta para terminar de coser el ribete que se convierte en la tira de aquí simplemente van a hacer este movimiento y para que se le forme el asa y lo voltea y colocan un alfiler de la mejor manera que puedan o pueden colocar un clic también porque en verdad esta parte aquí es bastante gruesa y lo que vamos a hacer es simplemente ir a la máquina y coser tratar de coser despacio si es posible haganlo usted manualmente porque aquí hay muchísima tela y si le pisa duro a su máquina va a partir la aguja y vamos a hacer un rectángulo pequeño para simplemente sujetar la punta del asa en la parte de atrás de nuestra agarraboya y por supuesto estará listo déjenme mostrárselo en el ejemplo que ya tengo ves ahí se ve el rectángulo no tiene que ser perfecto lo importante es que lo agarre y que quede bien sujeto para que cuando lo guinde bueno no se descosa o no se caiga el agarraboya voy a mi pared de diseño y por el video de hoy me voy despidiendo y para las que puedan tener la curiosidad el agarraboya que hice con una sola capa de guata me quedó más suavecito que este que le puse doble quiere decir que si mi intención es usarlo este me va a proteger mejor del calor que este muchas gracias por haber estado este rato aquí conmigo si hoy es la primera vez que usted tiene contacto o que me está conociendo lo animo o la animo a que vaya a mi canal se suscriba le de click a la palabra que dice videos y ahí les va a salir la lista de todos los videos que yo tengo al aire mi canal es especialmente dedicado para aquellas personas que están iniciando en este arte y que necesitan saber las diferentes técnicas y detalles importantes para lograr un mejor producto nuevamente les digo y les pido que si este video les fue útil por favor denle click al dedito hacia arriba y si hay alguna duda pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales que van a estar aquí abajo mi correo electrónico y también pueden tener contacto conmigo en mi página de facebook mi mundo en telas por el momento me despido y nos vemos en mi próximo vídeo i